Estamos en Comunidad Paz donde vamos a conocer a uno de los integrantes de Ciudad en lo Alto que por cierto acaban de sacar su primer disco Siempre Fiel Paz a la gloria por siempre Bravo, estuvo genial, esa canción me encanta ¿Y cómo inició la banda Ciudad en lo Alto? Bueno, Ciudad en lo Alto en realidad nosotros no lo llamamos banda sino que es un equipo grande, es un equipo de alrededor de 40 personas músicos, artistas, cantantes realmente y se ha ido formando a lo largo de los años y hasta este año, hace realmente como mes y medio fue que decidimos ponerle Ciudad en lo Alto justo cuando venía el lanzamiento de nuestro primer disco ¿Y de dónde salió el nombre Ciudad en lo Alto? Ciudad en lo Alto, el nombre está basado en un versículo de la Biblia en Mateo 5.14 que dice, ustedes son la luz de este mundo una ciudad en lo alto de un monte no puede esconderse sino que tiene que brillar su luz para que todos lo vean ¡Ey, qué chiva! Y contanos sobre el disco Bueno, el disco se llama Siempre Fiel es un disco grabado en vivo totalmente aquí mismo, en este lugar donde estamos ahorita si ustedes ven el video de Venga a tu Reino, también es aquí Este es un disco en vivo con 11 canciones, algunas de ellas son originales nuestras otras son canciones de artistas estadounidenses que hemos decidido traducir a español y meterlas dentro de esta producción Y vos escribiste la letra Venga a tu Reino, ¿en qué te inspiraste? Sí, Venga a tu Reino es una canción original la escribí yo a inicios de este año en realidad la escribí como dos semanas antes de grabar el disco nos hacía falta una canción y quería realmente hablar de esa oración que todos conocemos que dice, venga a nosotros, tu reino, y hágase tu voluntad y está inspirada justamente en esa oración del reino de Dios en la tierra y tiene una parte chivísima en la mitad que dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es nuestro Dios, nuestro Señor entonces eso también es un versículo que está en la palabra de Dios y decidimos ponerlo en la canción Hoy en RG estamos hablando sobre los talentos aparte de la música, ¿qué talento te identifica a vos? Es una pregunta realmente complicada porque el talento realmente que siempre ha sobresalido en mi vida ha sido la música, desde muy pequeñito me metieron en clases y me trataron de involucrar en esto pero yo podría decir que realmente todo lo que sea creatividad me encanta pensar más de la cuenta y crear cosas, escribir, me encanta escribir demasiado uno de mis sueños es escribir un libro Uy, si yo voy a ser la primera en leerlo ¿Y qué planes tienen antes de que termine el año? Bueno, antes de que termine este año que ha sido bastante movido lo que queremos es poder compartir este disco siempre fiel y el mensaje que viene en el disco que es lo más importante, poder compartirlo con todas las personas posibles a través de radio a través de RG Elementos, por supuesto y a través de diferentes conciertos que vamos a estar realizando y por supuesto estar aquí en este lugar que es nuestra iglesia donde siempre estamos constantemente tocando y haciendo cosas chivísimas nuevas que los invitamos a visitar Comunidad Paz Bueno, muchísimo gusto en conocerte de verdad que sos un chico súper talentoso Muchas gracias Y yo me tengo que ir porque estoy jugando con mis amigos a un show de talentos Está bien Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.